En ese instante 3, A-4 Cunavales se aproximan en vuelo rasante a la bahía Luis Puente y los Skyhawk detectan visualmente a la fracata Arden visiblemente averiada. Les ordené atacar, conectamos máster de armamento que era el único punto que faltaba. Los 3 A-4 Cunavales se aproximan en vuelo rasante a 900 kilómetros por hora. El Teniente Márquez, quien vuela último, ve el impacto producido por una de las bombas de 250 kilogramos del capitán Alberto Filippi, que da de lleno en la popa, elevando una gran bola de humo y esquinas. Dos Harrier que habían despegado del portaaviones Hermes para patrullar el área del sur del Estrecho de San Carlos ven las explosiones sobre la popa de la fragata Arden e inmediatamente se lanzan en picada para prestar apoyo. El Teniente Márquez dice Harrier, Harrier. ¡Harrie, Harrier! Mientras el otro Harrier va tras el A-4 Q del capitán Filippi y le lanza un misil Side-1. Miro hacia la derecha, estaba girando y veo un Harrier que se aproxima como para un remate demasiado cerca para mi gusto. Entonces le digo a la división, me dieron, me eyecto, estoy bien. El impacto fue bastante más fuerte de lo que yo me hubiera imaginado. Tuve suerte porque el mismo paracaídas, una vez que entro en el agua, se acuesta y el viento lo infla y el viento mismo me sacan de abajo del agua y me lleva hacia la costa. En la costa, bueno, llegué y estaba realmente agotado. La fragata Arden, con daños de importancia, también es señalada como el blanco de la nueva escuadrilla que se acerca a la zona. Sobre eso giramos inmediatamente. Y ya pegado al agua, practicamos un zigzagueo que hacíamos bastante violento a baja altura para evitar que los controles de tiro nos pudieran concentrar el tiro sobre nosotros. Lo que parece una eternidad antes tiene que ascender a 60 metros, 200 pies, nivelar el avión y empezar a hacer puntería si quiere que la misión sea efectiva. Yo vi que se inundaba el mar de piques y uno sigue con esa trayectoria, ya no tiene otra alternativa. Yo vi el lanzamiento de Teniente Rótolo horquillando el blanco y sobre las columnas de sus explosiones, de las explosiones de sus bombas, lancé yo las mías. A pesar de todo el fragor del ataque, alcancé a decirle rompo por derecha, me voy por el morro del costado y al poco tiempo un silencio y poco a poco fueron apareciendo, primero Lecour, después Silvestre. Y ahí nos volvimos a juntar. Por un lado teníamos la satisfacción del deber cumplir y por otro el sabor amargo de haber perdido lo que las estadísticas dicen que se pierden en este tipo de ataques a unidades navales. Sí, es un ataque, es violento, es muy violento a lo que se vive en la cabina. Debido a los ataques que sufrió ese día, la fragata HMS Ardent se une en las frías aguas del estrecho.